¿Cómo están? Saludos a toda la banda de básquetbol en nuestro país, arrancamos, este es mi juego, como es costumbre cada semana, tenemos un invitado de lujo viendo lo que va a venir en la temporada 2018-2019 de la LNBP, por supuesto le doy la bienvenida a mi partner, al buen Alejandro Reyes, ya lo conocen ustedes, mi querido Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Memo, ¿cómo andas? Nuestro invitado hablando de uno de los equipos que sin duda están buscando ese arraigo y en una plaza tan importante como es el León de las Abejas de esta ciudad en Guanajuato, pues qué mejor que tener al director general que parte queso, como es Manuel Luzano. Manuel, ¿cómo estás? Qué placer. Qué gusto, muchas gracias. Manuel, bienvenido. Muchas gracias y felicidades por el programa. No, pues muchas gracias por venir, digo, este es el programa de Abejas y queremos saber absolutamente todo. Vamos a iniciar con, como dirían los puristas del español, ¿no? Primero lo primero, vamos con el inicio y sabemos que hicieron un cambio muy importante pensando en esta transición que ya tocaremos el tema de los lechugueros y que ahora de las abejas, pero pues tú estabas con los halcones de Jalapa, vienes a este, al equipo, a esta franquicia con la intención de cambiar la ideología, la idiosincrasia y arraigarlo realmente a esta gran ciudad como es León. Mira, sí, efectivamente yo estaba trabajando como en la directiva de halcones de Jalapa, el presidente del club Abejas de León, Alejandro Marcoquio, me manda a llamar para decirme si le puedo ayudar en el tema de su equipo. La verdad sabe que me apasiona este deporte, que soy un tipo que me gusta trabajar, pero sobre todo que me gusta ayudar y la franquicia de Abejas de León lo que primero hace es ayudar y eso me motivó a cambiarme por completo de ciudad, cambiarme con toda mi familia a la ciudad, dejar absolutamente todo. ¿Cuánto llevabas en Jalapa? Ya llevaba siete años, ocho años. Muy establecinos. Imagínate, imagínate qué le tuvieron que haber dicho y convencido, Manuel, para dejar todo lo que había conseguido una de las franquicias más exitosas en la historia, ¿no? Como es la de Jalapa para ir a León. Sí, la verdad, y no fue tan difícil, te repito, el tema de cuando haces lo que realmente te apasiona, pues es una decisión fácil y si tienes el apoyo de tu familia, mejor que lo tuve. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, hacer las cosas que sabemos que es mejorar, tener una mejor penetración con la franquicia, con la ciudad, con los niños, con las nuevas generaciones, porque hay que recordar que León, existían los lechugueros, después existió muy rápido Titánicos y llegamos nosotros, que estábamos ya como base en Guanajuato. Entonces, pues bueno, hoy día nos cuesta trabajo penetrar, que vean que somos de León, que es un equipo que le pertenece a León. Y gracias, afortunadamente, lo que hemos hecho en la mercadotecnia nos dice que vamos en buen camino, porque nuestros seguidores, que hoy todo es por social media, por redes sociales, se mide y es muy fácil de medir. Los indicadores que tenemos es de 18 a 31 años, lo cual nos habla de la generación que no es de lechugueros, los de 40 o 50 tienen muy presente lechugueros. Entonces, estamos trabajando con los niños, hacemos muchísimas cosas con ellos y no vamos a parar. De hecho, antes de entrar a lo deportivo, Alex Manuel, yo quisiera preguntarte de esto que están haciendo, esta conexión con la afición a través de redes sociales, lo más reciente, el hecho del uniforme, el incluir a todos los fanáticos de las abejas a ayudar a construir la indumentaria que van a utilizar en la siguiente campaña. Sí, hicimos tres activaciones muy importantes para nosotros. La primera fue el concurso del Jersey. Queremos que se involucren, que entiendan que el equipo es de ellos, que lo sientan como ellos. La verdad, la respuesta fue maravillosa. Estábamos sorprendidos. El número de finalistas lo tuvimos que doblar del número, porque la verdad nos gustaron mucho. Y acabó hace poco, ¿cierto? Acabó hace dos días, efectivamente. Estamos muy contentos por la respuesta. Ya anunciamos, ya avisamos más o menos a algunos, si lo ven en nuestras redes sociales, cuáles pueden ser los finalistas. Estamos muy contentos. Lo que sí les puedo decir es que vamos a cambiar de piel y mucho va a ser porque la afición no lo está pidiendo. Otra activación que tuvimos, que tuvo una fuerza muy buena y ya se está replicando en muchos lados, es estamos buscando al superfan. Llegamos a la casa de una niña. Si lo ven en nuestras redes sociales, les va a gustar mucho. Ahí está, lo estamos viendo en pantalla. Es correcto. Esa es la cuenta de Twitter de abejas. Es correcto, pro abejas. Nos vamos a llamar abejas de león. Ese es el nombre que hoy día tiene como es la asociación. Pero nosotros somos abejas de león y lo vamos a modificar. No va a haber ningún problema. Todas las cuentas de la NBP, como decen, están certificadas. Es esa imagen. Ahí tenemos en esa imagen a la ganadora. Ella nos envía un día la fotografía que ven, donde está en su recámara, con todas las fotos de abejas. Entonces, se nos ocurre poner de cómplice a la mamá. Le hablamos a la mamá y le decimos, queremos ir y llevarle un regalo a su hija. Entonces, llevamos a Beeman, que es nuestra mascota. Le llevamos ese chequesote y le entregamos un pase anual para toda la próxima temporada para ella. Y además le dimos un jersey y, bueno, una pizza, porque a Beeman le gustan las pizzas. Pero la mecánica, la forma de llegar, las amigas estaban en la sala, no lo esperaban. Y ya nos están preguntando que cómo pueden ganarse ese pase para toda la temporada. Y, pues, bueno, simplemente nos tienen que enviar una foto en la cual veamos que son superfans de abejas de león. Y no duden que ahí va a estar Beeman para regalarles un pase a toda la temporada. Bueno, la que se la ganó, pero también lo importante para una franquicia es que la gente también responda a todos estos esfuerzos, Manuel. Que la gente se empiece a involucrar. Obviamente, la estrategia mercadotecnia es muy importante. Y veíamos hace poquito antes de esta imagen el gimnasio del domo de la feria. Es un gran, gran escenario. Y esta temporada, más allá de los resultados deportivos, dos momentos muy importantes. El Juego de Estrellas, que fue espectacular. Creo que por primera vez en León se vivió una transformación del Juego de Estrellas de la Liga. Mexicanos contra extranjeros. Mira esa fotografía. Es impresionante. Esa fotografía, para los que no estuvieron en León, no tuvieron la fortuna. Rompimos el récord de asistencia de ese foro, que es de 4,800. De hecho, nos excedimos a 5,006 personas. Que bueno, no sé si sea bueno decirlo por temas de protección civil, ¿verdad? Había lugares ahí cerca. Pero gracias a esta fotografía que nuestra Federación Internacional, FIBA, la utiliza y la tiene en sus oficinas, en Miami, porque les pareció espectacular. No podían entender la respuesta. Nuestros seleccionados se sintieron como es en su casa. Y esto también nos habla de que hay afición en León, en Guanajuato, y en los estados vecinos, que les fascina el baloncesto. Este es un reflejo y la verdad fue un gran evento. Y pues muchas gracias al señor gobernador de Guanajuato, que fue quien empujó para que hicieran estos eventos. Y también al director Isaac Piña, de CODE, que son los que nos ayudan. Y el presidente municipal, también de León, para poder hacerlo. Ahora, Manuel, se han hecho todos los pasos y lo estamos viendo. Hablaba Alex de lo de la mercadotecnia, que es fundamental. Esta conexión con los aficionados, el ser sede del Juego de Estrellas. Vaya, todo va como se debe de hacer para una franquicia que está creciendo y que está buscando consolidarse como una de las mejores en la liga en la que se encuentre. Pero ahora vemos de lo deportivo, que eso también es algo que sé que estás en la chuleta. Y es parte del éxito. Es parte del éxito. Sé que están buscando los play-offs, sé que están buscando ser uno de los mejores. Y vienen muchos cambios también para esta campaña. Sí, la verdad es que va muy de la mano el tema de marketing, de mercadotecnia con lo deportivo. La verdad es que la gente te quiere ver ganar. Pero yo te voy a decir una cosa. Puedes tener una vitrina llena de trofeos, de todas las copas, de todos los campeonatos y no tener el más importante, que es el trofeo de tu afición. El tener a tu afición, el tener ese arraigo con tu gente y hacer acciones sociales. Y hoy por hoy te puedo decir que no debe de dudar nuestra afición, que algún día vamos a ser campeones. Que no tengan la menor duda. Nosotros somos los más interesados en ello. Pero hoy día sí te puedo decir que tenemos el mejor trofeo, que es el cariño de nuestra afición. ¿Vamos a trabajar en lo deportivo? Sí. Estamos buscando a un entrenador que nos dé un cambio. Yo sé que no. Yo ya he hablado. No por sus resultados, porque la verdad ahorita hablaremos por eso. Porque le movimos mucho su cuadro. La verdad, él tenía ya un esquema. Y la verdad, nosotros le movimos. Hubo bajas de responsabilidad nuestra. Entonces, pues él me puede decir, oye, pero yo traigo un esquema que él trabajó mucho tiempo. Es una persona que sabe mucho de básquetbol. No por algo es asistente a la Selección Nacional, es parte de los 12 guerreros. Y luego no se deja alapa, ¿no? El tiempo con Valdeolmillo. Es correcto. No, es un tipazo y es un gran entrenador. Pero lo que estamos buscando ahorita es tener una penetración muy fuerte para poder calificar al playoff. Estamos buscando también tener mexicanos para que sean parte de la franquicia de Abejas de León. Y pues bueno, ya llevamos, tras algunos entrenadores, más de dos meses buscándolos. Y por jugadores estamos, yo creo que esta semana firmaremos tres. Estamos en eso ya. Mexicanos. Tres mexicanos en esta semana, que será la noticia de Abejas. Que nunca han militado en nuestra liga. Que nunca han militado en nuestra liga. Es correcto. Queremos abrir el abanico de mexicanos para que le pertenezcan a Abejas de León. Eso es muy interesante. Digo, ya a lo mejor no nos va a decir nada. Los nombres no. No nos va a decir los nombres, pero bueno, pues a lo mejor en el básquetbol colegial de los Estados Unidos. O que han estado en otros lados y que nunca han estado en la liga. Son buenos nombres, ¿eh? Sí, es una buena nota. Son buenos nombres. Sí, sí, sí. Son una gran sorpresa. Oye, Manuel. Fue una temporada difícil. Desde luego esta que pasó. No logran meterse a los play-offs. Se quedan cerca, pero no se meten. ¿Cómo trabaja una directiva pensando en darle la vuelta donde, pues el tema económico también es un factor, no? Sin duda alguna porque buscas, no sé si estos chavos que hablas, pero si vienen de otro país, te van a decir, oye, pero yo cobro en dólares. La situación hoy del mercado mexicano, pues el tema del dólar cerca de los 20 pesos. Hay que saberle jugar mucho a la estrategia, las relaciones internacionales. Oye, este jugador quiere tanto. Bueno, sí, vámonos a llegar a un acuerdo. Es muy importante la labor detrás del escritorio que tú encabezas con Alejandro Marcocchi. Sí, la verdad es que es complicado. Tienes toda la razón. Y cómo se trabaja así, híjole, es difícil. La presión es mayúscula. Pero también los retos se tienen que tomar y hay que hacerle frente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apostar también a esos jugadores nuevos. Esos jugadores que a lo mejor no están con altos salarios. Nosotros, yo recuerdo que traje a Idris Alvarado. Es un gran jugador. Parte de la selección también estuvo. Y venía del NCAA. Muy barato. Toscano. Nosotros lo tuvimos casi por firmarlo y no era caro. O sea, todos los jugadores cuando llegan, si vienen de un colegial, no son caros. Y además vienen con mucha garra porque quieren salir adelante. Porque saben que el NBP tiene mucho foco internacional. Es un gran escaparate para irse a otras ligas incluso. Entonces, aquí su crecimiento por la competencia, que es de primer nivel, va a ir creciendo. Y ellos quieren estar aquí. Entonces, a veces ellos mismos sacrifican el costo. Fíjate ahora que dice que la liga mexicana tiene una gran proyección. Hace cuantos años, ni más ni menos, que Gustavo Ayor empezó. Y ahí por ahí tenemos imágenes del Real Madrid ganando la Euroliga con figura estelar de Gustavo Ayor. Y no necesitó ponerse a llorar porque la NBA ya no lo quiso. Se fue a Europa y es un hitazo, Gustavo. Es un tipo muy inteligente y ese es un gran ejemplo para todos los niños. Siempre hay que tener ejemplos. Si nosotros logramos tocar, mira, vemos a Gustavo que acaba de ganar su Copa Europea. De verdad, es un tipazo. Una persona que se queda a entrenar, que es muy exigente. Y eso es lo que hay que aprender. La verdad, a veces ocurre que un adolescente se quede en su área de confort. Y realmente el que da ese paso a profesional de alto rendimiento es el que se queda, el que practica, el que no se vence. Y este es un juego mental. Regresando un poquito a lo que me decías de cómo nos abrieron esta temporada. Nosotros fuimos la sexta ofensiva de la LNVP. O sea, este es un ejemplo claro también. No se trata de quién mete más la pelotita. Fuimos la decimonciava defensiva. Se trata de que no te metan la pelotita. Ese es el chiste de este juego. Y el balance. Entonces, todos los chavos, dedíquense a defender. Porque empiezan, mira qué bien brinca. Mira cómo la clava. Metí 40 puntos. Primero, es un deporte que juegan 5. No porque tengas a un LeBron James que tenga 40 puntos, vas a ganar. Sin que tengas un Green Garden como mis Rockets. O como sus Rockets. Anda como coladera. El mejor ofensivo, el mejor ofensivo probablemente. Sí, que le acaban de hacer un crossover espectacular. Ahorita los de Golden State, horrible. Pero bueno. John Linn no defendió nada. Pero eso tiene toda la razón. O sea, la defensiva es clave. Y lo vemos, vamos, tomando ese ejemplo que das de la NBA, por los Warriors, cuando realmente están en su juego, y están siendo dominantes, es cuando mejor defensa están jugando. Y eso es lo que pasa también hoy por hoy en cualquier liga. El Real Madrid, por cierto, que estamos viendo, Trabuco con Luka Doncic y con Sergio Luli, con Luli y también con Ayon y compañía, que por algo son los mejores. Y ahí está Ayon y ahí están los mexicanos y es seguramente lo que tú estás buscando replicar. Es decir, sí tener ese momento ofensivo y esa cuestión de espectáculo, que son lo que venden los boletos también. Sí, por supuesto. Pero para ser competitivo y ganar títulos, necesitas defensiva. Sí, por supuesto. Y sí, la gente va por lo espectáculo que es este deporte, que quien no haya ido, quien no haya tenido la oportunidad, por favor háganlo. A cualquier plaza del NDP. Se van a dar una divertida. De verdad, es espectacular este deporte. No por algo le llaman el deporte ráfaga, la rapidez. Nosotros tenemos 24 segundos. O para estar tristes de no haber metido la canasta, o estar alegres por haberla metido, o pueden ocurrir infinidad de cosas en dos segundos. Entonces, lleven a la familia que se van a divertir muchísimo. Bueno, perfecto. Entonces, aquí complementando lo del Real Madrid, por cierto, nunca en la historia, es un dato cultural, pues se andaban con el pendiente. Tanto el Real Madrid de fútbol en la Champions, como el Real Madrid, han sido campeones en la misma campaña. Se han llegado a finales, pero por una u otra razón uno perdía. Ya ganó el básquet, ya hizo lo suyo. Y ahora a ver si el equipo merengue puede hacer también lo mismo. Oye, y Gustavo, una persona sumamente sencilla. Tú lo ves en las reuniones con el presidente del Real Madrid, que suben en sus fotos, con Cristiano Ronaldo y con todas las estrellas de fútbol. Y él sigue siempre apoyando y muy en alto a México y queriendo ayudar cada vez que viene a México con clínicas y pláticas. La verdad, un aplauso. Sí, vive un momento de madurez. Extraordinaria, Gustavo. Lástima del tema de la selección, que hay algunas diferencias, pero cómo le hace falta un jugador como Gustavo dentro de la duela, pero sobre todo ya por la posición y experiencia fuera de la duela y con el liderazgo que hay. Yo creo que esos jugadores los estamos nosotros tocando, todos los equipos del NDP. ¿Cómo? Cada vez que vamos a hacer las acciones sociales, el tocar a un niño, el que el jugador lo toque, y hablo literal, que le toque la mano, que se acerque, se tome la foto, lo puede cambiar. Hay muchos ejemplos que te puede cambiar. Ejemplo, Orlando Méndez Valdés. Él se pone el Valdés por un entrenador. Él es de Guanajuato, se va a San Antonio indocumentado, y gracias al baloncesto y a su entrenador, sale de este problema y es un hombre exitosísimo. Con una carrera en las mejores universidades en San Antonio, seleccionado nacional, actual campeón del NDP, con los soles de Mexicali. Y fue el básquetbol el que lo llevó a ser la persona tan exitosa y de gran padre de familia que es. Cambia vidas el básquetbol, lo hace el NDP y lo hacen las abejas. Dele, aunque platicaremos en un momento más, Manuel, no te vayas, por favor, todavía. Tenemos ahí algunos regalos también para los aficionados. Para niños, es un favor, es un buen detalle. No, claro, pues es muy importante esta conexión que hemos hablado desde un principio. Así que vamos a hacer una pausa, pausa unos segunditos, regresamos para platicar de las abejas. Hay reto, hay regalos, hay mucho más. Nos vemos a estos mejores. ¡Gracias! 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 Bienvenidos al programa. Este es mi juego del NDP y bueno, la primicia de abejas de león la daremos el día de hoy. Nuestros dos nuevos refuerzos mexicanos son los siguientes. Alex Reyes. 44 años. Y Memo Schultz. Bienvenidos. Todavía soy sub 40 por mucho, así que no se pierden. Yo soy sub 45, creo que se alcanza. No, pues muchas gracias. Estamos emocionados. Dos de los tres refuerzos. Les gustan mucho los regalos. Es un detallazo. Efectivamente, nunca hemos jugado en la Liga Nacional. No, no, no. Exacto. Eso es también parte de lo que, la verdad que había dicho. Él nunca dijo ni de edades ni nada. No, no, no. Y que jugaron colegial. Pues ahí sí jugamos colegial. Yo no, yo me lo brinqué. Distrito. Ahí estamos también. Está presumiendo. Creo que está presumiendo. Muchas gracias. La verdad, un detallazo. Muchas gracias, la verdad. Padrísimos. Están espectaculares. Y también tenemos, digo, más adelante aquí traemos algunos obsequios también para el público que nos hace favor de sintonizarnos, que siempre nos está conectado con nosotros. Estaremos haciendo algunas preguntas en unos instantes más, Alex. Pero, uno, recordar redes sociales y también hablar de este programa que tiene Abejas, como todos los clubes, pero Abejas también en particular que lo ha hecho muy bien, como ya platicaba también. Es un compromiso que va creciendo y de hecho ya Manuel nos lo adelantaba hace unos minutos. La labor con la gente, no nada más para jalarlos como aficionados, sino para darles un impacto y que vean al básquetbol como un deporte, a los basquetbolistas como figuras a seguir. Y ya en algún momento habíamos platicado de esto, Manuel, pero ahora quisieramos que nos ahondes la labor que hace el equipo con la sociedad, señoras, niños, jóvenes, papás, mamás, súper importante, que además también, desde luego, va de la mano con la conexión que hace. Sí, fíjate que lo que estamos viendo es todo lo que hace el club porque, no sé si lo sepan, pero en nuestra plantilla de jugadores, tenemos un jugador sordomudo. Sí, claro. Y bueno, ese jugador, uno de los mejores jugadores también en la colegial, en Estados Unidos, está con nosotros y nos gusta mucho estar muy cercano a la gente y acciones sociales. Tenemos por ahí un, te voy a adelantar una premisa a ti que te gustan mucho las premisas. vamos a ser el único equipo del NBP en fichar a un niño con una enfermedad terminal y va a jugar un juego con nosotros como jugador. Una parte, unos minutos para cumplir un sueño. Vamos a tratar de cumplir un sueño a un niño que desafortunadamente esté en una etapa terminal de su vida, que desafortunadamente eso ocurre, así es el destino, a veces la vida es muy injusta y queremos que juegue un partido con nosotros. Esto va a estar espectacular y pues vamos a seguir haciendo muchas cosas con los niños, como lo pueden ver, esa es nuestra base, es por el por qué hacemos las cosas y nuestro presidente Eliseo Alejandro Macopio, pues bueno, es nuestra línea y no bajaremos nunca las manos ni la guardia. También platicamos el hecho de que muchos voltean a ver a sus figuras. En México por mucho tiempo existe un vacío en el baloncesto por muchas circunstancias, sobre todo por problemas de pantalón largo y entonces pues estabas obligado a voltear que si Michael Jordan, que Barclay, que Ewing, que no, y así, buscabas en otro lado, buscabas en la tele y en Estados Unidos, pero ahora no, con la consolidación de la NBP y con esto que platicas, los niños ya voltean a ver, a sus figuras, a sus estrellas, los tienen ahí mismo, en la ciudad donde vive. Sí, es correcto, por eso también todos los equipos de la NBP nos hemos esforzado en tener los mejores jugadores, ahí tenemos a Marco Ramos de la Selección Nacional, 12 guerreros, tuvimos a Edgar Garibay, también un tipazo que jugaba en las canchas, a veces vamos a deportivos en la noche y Edgar era el primero, Edgar Garibay, en ir, en ponerse el uniforme y decir vamos a ayudar a los niños de los 12 guerreros y eso es lo que los niños esperan, ¿por qué? porque el día de mañana el niño que está ahí puede ser como ellos, podemos tener un semillero importante de mexicanos que se dediquen al básquetbol. Claro, bueno, pues la verdad muchas felicidades, esta labor, no podemos Alex dejar de mencionarla, creo que es algo que identifica la liga, algo que identifica a los equipos y en este caso abejas y está haciendo una gran diferencia, son estos esfuerzos, estos esfuerzos focalizados pero que la verdad podrían cambiar de la vida a tantas personas. Fíjate Memo que en este programa tratamos de destacar las cosas que se han hecho bien aunque hay muchas por mejorar en la liga y en los equipos sin duda si no para qué trabajas sino para mejorar pero el futuro de abejas está extraordinario con lo que nos ha venido a contar aquí Manuel con la proyección, con la imagen, con la mercadotecnia que es pieza fundamental y sobre todo lo deportivo Manuel que tú mismo lo reconocías los resultados de la mano con buena mercadotecnia te hacen que la gente esté cada partido de local atiborrando el escenario como lo veíamos hace unos minutos. Sí, por supuesto y hay que sumarle el externo trabajo que está haciendo nuestro presidente de la NDP Sergio Gannem que la liga tiene un crecimiento exponencial real y muy alto. Te lo digo yo que llevo muchos años en esto y es la mejor etapa de la NDP y además la gran comunidad la gran familia que hay ahora entre los dueños y entre los directivos ayuda a que esto sea muchísimo mejor. Más las nuevas plazas que también ya vienen que eso también va a ayudar muchísimo Ya pronto habrá noticias ahí les estaremos dando. Exactamente va a estar espectacular que bueno hay muchas de hecho hay muchas ciudades que quieren entrar pero obviamente todo va a ser con orden sostenido y obviamente con el objetivo y la meta de que todo sea a su tiempo porque si llegan así nada más a inundar a lo mejor explota te rebasa te rebasa pero no está muy bien planeado y créanme se van a dar una grata sorpresa y abonando un poco el presidente Sergio Banem no se equivoca al decir que no es para quien quiere todo el mundo quisiera tener un equipo aquí es para quien puede entonces hay una gran diferencia Sí, que dé estabilidad a la franquicia a la plaza que permanezca muchos años que es lo mejor que cada vez haya menos ingreso público que sea inversión de la empresa privada de empresarios exitosos el caso de León con Alejandro y así en cada una de ellas y bueno antes de despedirnos me o te parece eso nos hizo a favor Manuel de traer tres muy padres regalos no, no pues varios de hecho se pasó pero bueno esto es para toda la afición ¿te parece? tres preguntas relacionadas al Juego de Estrellas que tuvieron por primera vez allá en el Domo de la Feria esta es esta autógrafa esta es espectacular es el Juego de Estrellas de hecho como pueden ver aquí está Juego de Estrellas en diciembre en diciembre exactamente y en la parte posterior estamos viendo las firmas los autógrafos nada más las rúbricas de los jugadores de algunos de los jugadores estuvo padrísimo ese evento la verdad estuvo fenomenal perfecto entonces primera pregunta para nuestras redes en el con el hashtag en el MEP oficial en el MEP oficial Facebook, Twitter Instagram, YouTube este es mi juego este es mi juego ¿cómo va a salir? ¿cómo va a salir? ¿cómo va a salir? este es mi juego saludos Liss nos lo debería dejar grabar exactamente para que por luego lo repliquemos primera pregunta entonces Manuel Párez que se lleven esta ¿cuál fue el día del Juego de las Estrellas el jugador más valioso el jugador más valioso del partido de las Estrellas estará llevando este perfecto ok ahora para esta bellísima mira esta para un para mujer o para chamaco pero está muy bueno y con este color que la vas muy abatido es muy bonito segunda pregunta ¿qué jugador de las Abejas de León en el Juego de las Estrellas ganó el concurso de tiro de tres? perfecto perfecto Alex ya tenemos dos ¿tú cuál quieres decir? tú el último el otro que sea del Juego de México contra Cuba Cuba ok que también fue que nos digan el marcador bueno que afortunadamente ganó México claro correcto pero ok el marcador México-Cuba el primer juego de esta ventana premundialista china del 19 ¿cuál fue el resultado? México ante Cuba y se va a llevar esta negra así es que pues estamos el NBP oficial en Facebook Twitter Instagram YouTube en todas las redes sociales allí estamos y pues bueno Manuel te falta el reto el reto te voy a decir una cosa para que no te mudes nervioso estamos invictos ha estado aquí Rigoberto de Capitanes ha estado Moisés también han estado de Libertadores no han podido no han podido derrotarlos ok así que porque si empatas en el tiro luego viene la retacada esa es la primera esa es tira no aquí está dejamos el balón no no vas el que tú quieras el que tú quieras obviamente es un tiro libre es un tiro libre muy sencillo Manuel Lozano está preparado y obviamente si pierdes pues tienes un nuevo fichaje tienes que elegir entrar tú me dices ya cuando tú gustes ¿estás preparado? nada híjole bueno vamos a ver a ver vamos a ver vamos a ver si podemos encestar y mantener esta racha perfecta que ya quisiera tener que tuvieran mis rockets de Houston solo un favor atrás de la línea sí 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 ahí está está perfecto está interventor perfecto está bien está bien ahí ok vamos a ver si logramos encestar ah pegó bueno venga desempate Alex vas vas desempate ya se lo va a hacer fue demasiado señores ahí está ah listo vamos vamos ahí no estamos pisando ah se me hace que por los regalos no quiere que queremos que ganes queremos que y ¿dónde estás Lee? ¿dónde estás Lee? nos ayudaba a solucionar esto vámonos 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 queremos que ganar sí caray no se pudo qué detallazo Manuel gracias por venir por estar con nosotros en este es mi juego mucho éxito en esta temporada ya sabes que aquí tienes tu casa la verdad enhorabuena por todo lo que han hecho y vendrán cosas extraordinarias estamos seguros que así será muchas gracias pues ya sabes Alex y Memo ya son tus recuerdos ya lo sabemos ya lo sabemos por lo menos ala yo juego a la banca a la banca y este ala a la banca si hay dos seleccionados ahí está bueno Alex nos vamos gracias Memo saludos aquí nos vemos el próximo martes Manuel bienvenido y gracias muchas gracias saludos a todo León gracias gracias a todos listamente me damos saludos nos vemos por acá la siguiente semana así que a nombre de Alex de Manuel de Memo servilleta este es mi juego hasta pronto nos vemos en el próximo martes nos vemos en el próximo martes